No he dejado ese vicio de seguirte los pasos De tener un mensaje listo por si acaso Me llega algún indicio de que tú ya estás sola Quiero que sepas que aún existo Y decirte hola, que me cuentas Yo confiando que te acuerdas Calculando siempre cuando apareces Y siempre llego tarde, tarde Vete bailando con alguien, ale Con lo rápido que te enamoras Dime cómo esperas que te alcance Porque cuando tú lloras, lloras Horas en el hombro de un extraño Que llegó temprano a consóliarte Pero yo estoy listo hace tres años Y siempre llego tarde Y siempre llego tarde Mi puerta nunca quedó cerrada Porque nuestro final quedó abierto Yo nunca descuidé tu mirada Me la quito maldito aeropuerto Yo sé que tenías planes de irte Y que nuestro futuro era incierto Pero desde que vi que volviste Quiero decirte hola, que me cuentas Yo confiando que te acuerdas Calculando siempre cuando apareces Y siempre llego tarde, tarde Vete bailando con alguien, ale Con lo rápido que te enamores Dime cómo esperas que te alcance Porque cuando tú lloras, lloras Horas en el hombro de un extraño Que llegó temprano a consóliarte Pero yo estoy listo hace tres años Y siempre llego tarde Y siempre llego tarde Pero desde que vi que volviste Quiero decirte hola, que me cuentas Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duela por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Seguir que somos amigos, cuando no haya testigos Mi vida entera te daré, cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Seguir que somos amigos, cuando no haya testigos Mi vida entera te daré, cuando nadie ve Y me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo y me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate una Y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una Y otra vez Otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Quédate otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste El 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, 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 ¿por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no No he dejado ese vicio De seguirte los pasos De tener un mensaje listo Por si acaso Me llega algún indicio De que tú ya estás sola Quiero que sepas que aún existo Y decirte hola ¿Qué me cuentas? Yo confiando Que te acuerdas Calculando siempre cuando apareces Y siempre llego tarde Tarde Vete bailando con alguien Arde Con lo rápido que te enamoras Dime cómo esperas que te alcance Porque cuando tú lloras 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 Horas en el hombro de un extraño Que llego temprano a consolarte Pero yo estoy listo hace tres años Y siempre llego Tarde 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 Y siempre llego tarde Mi puerta nunca quedó cerrada Porque nuestro final quedó abierto Yo nunca descuidé tu mirada Me la quito maldito aeropuerto Yo sé que tenías planes de irte Y que nuestro futuro era incierto Pero desde que vi que volviste Quiero decirte hola ¿Qué me cuentas? Yo confiando Que te acuerdas Calculando siempre cuando apareces Y siempre llego tarde Tarde Vete bailando con alguien Arde Con lo rápido que te enamores Dime cómo esperas que te alcance Porque cuando tú lloras Lloras Horas en el hombro de un extraño Que llego temprano a consolarte Pero yo estoy listo hace tres años Y siempre llego tarde Dale 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 Y siempre llego Dale Pero desde que rica volviste Yo quiero decirte 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 Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Yo quiero decirte Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro Me miras Y el mundo No giras Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie vea Cuando nadie vea Cuando nadie vea Oh, 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 oh Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Oh, oh, oh Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Y el mundo No giras Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie vea Cuando nadie vea Cuando nadie vea Oh, 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 oh Y me preguntan por ti Diré que es mentira Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Y el mundo No giras Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Pues mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De bocota hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Que tu recuerdo en mi corazón Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir No, 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 no ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.